Buenas tardes amigos, amigas, vamos a continuar aquí en este segmento de Sociedad y Gobierno. El servidor, doctor Miguel Merina, se saluda curiosamente en esta parte del programa. Le damos la bienvenida a la noticia de Ocánio García Chávez, que nos vamos a platicar esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Me da mucho gusto acompañarte en Sociedad y Gobierno. Buenas tardes. La otra es la policía única y la otra es los cambios que se requieren para creer la custodia oficial. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, en primer lugar, subrayar que se trata de algo sumamente importante, decisiones legislativas que de una u otra manera van a impactar a la sociedad, más allá de que la propia sociedad tenga a la vista, a la descendencia de estos cambios. Hace justamente una semana, el gobernador José Reyes Paez se hizo llegar dos iniciativas de ley al Congreso, una de ellas que implica reforma constitucional, y en ambas iniciativas, en esencia, lo que se está promoviendo son las transformaciones que desde la óptica de César Cuarte se deben hacer a la administración pública centralizada del Estado de Chihuahua para encarar los retos de los retos de los gobiernos. En ese sentido, la reforma es una reforma que pide el gobernador electo y que desde el punto de vista, al tocar el centro mismo del Estado, porque en estados como Chihuahua, la administración pública prácticamente es el corazón del gobierno, y entonces lo que vemos es que se vienen encascadas una serie de reformas que no están a consulta de la sociedad. Y no es cierto que Duarte pueda promover esto por la legitimidad que obtuvo en una elección en la que el atresionismo floreal si a Chihuahua se le preguntara acerca de esto, pues lo deseable hubiera sido que se transitara de aquí al día primero de enero del año que entra con la estructura actual y que estos meses se hubieran empleado en consultar a la sociedad estos cambios tan importantes. porque se trata de varias cosas, voy a enunciarlas rápidamente. En primer lugar, la creación de una Fiscalía General que absorbería a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. ¿Desaparecería la Secretaría de Seguridad Pública? La Secretaría de Seguridad Pública que se creó hace seis años, y desde luego también la Siporta. Y desde luego se daría paso a un esquema de Policía Única Estatal que todavía es endeble, porque el artículo 115 de la Constitución Federal sigue estableciendo que cada municipio deberá tener su propio cuerpo policiaco en materia de prevención, pero no viene tan solo eso, viene también la creación de la Secretaría de Hacienda, que fusionaría la actual Secretaría de Finanzas, de Administración y la de Planeación. Pero no solo eso, también se crearía la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sacándola del área de la Secretaría General de Gobierno, y luego se crea una Secretaría de Economía que amalgamaría a comercio, a industria, a turismo, a todo lo que está despondigado ahora. Y luego, algo que no tiene explicación en la propia iniciativa, el que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado pasa a ser una oficina en inmediatez directa con el gobernador, como si el gobernador fuera a ser el comunicador de su propia gestión. Y luego, finalmente... Perdón, ¿actualmente depende de la Secretaría de Gobierno? Realmente, si nos hacemos cargo de que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce un solo hombre, los otros son o secretarios o jefes de coordinaciones. Pero en este caso, yo no encuentro en la iniciativa que se presentó ninguna justificación como para que esto suceda. Además, me parece un ominoso mensaje a los comunicadores, a los periodistas, a la prensa, pues, que estaría llamada en esta etapa, de alta pérdida, muy importante en la generación de un gobierno público. Y luego, también se propuso una consultoría jurídica estatal. Se supone que desaparecerían todos los jurídicos especializados de las varias secretarías. Pero, bueno, en este asunto, llama la atención que se crea una fiscalía especial. Esta fiscalía, a mi modo de ver, altera el nombre tradicional de Procuraduría General de Justicia del Estado. El nombre que se conoce y yo no veo en la iniciativa de ley más argumento que una simple referencia al diccionario de la Real Academia Española, donde se dice que Procuraduría es procurar y luego fiscalía, pues, este, fiscalizar o relativo al fisco. O sea, no encuentro una razón, y sí me preocupa, de sobremanera, que ahora, al fusionar la fracasada Secretaría de Seguridad Pública, el fiscal general, aparte de investigar y perseguir los delitos, va a tener en su espera de decisión a la propia policía centralizada, en una sola persona, arriba de la cual estaría el gobernador del Estado, y luego todos los aspectos que tienen que ver con las penas, con aspectos criminológicos, que no es dable concebirlos de esta manera. El que me persiguió en el juzgado va a ser el que me tenga bajo custodia en el penal o me esté aplicando el castigo o la pena que le vino. Yo creo que se trata más que todo de un cambio de nombre, un cambio efectista, mediático. Habrá que ver el nombre de la persona que ocupe este cargo, al que se le nombra también abogado del gobierno y sustituto del secretario general de gobierno, hasta en ausencias de 60 días de este funcionario, lo que me haría conjeturar que se podría presentar esta situación fiscal general, encargado de la secretaría general y eventualmente sea gobernador interino. O sea, es una figura con un enorme peso político, me parece impensado, me parece que es 50 grandes intereses de la sociedad. Le hacíamos una pregunta precisamente a Raúl, a Raúl, a Raúl, a Raúl, a Raúl, a Raúl, en ese sentido de que si no era darle demasiado poder a un solo gobierno, bueno, si se corraba un peso, eso lo oculta, es dramáticamente toda la estructura se va a hacer. Claro, a mí me parece que este aspecto en general no se contempla en la iniciativa. Hay una tendencia de Duarte a centralizar las cosas en su persona. A mí, en lo particular, me pone los pelos de punta porque Duarte no tiene ninguna experiencia en la administración, porque una cosa es ser parlamentario y otra cosa es ser presidente de la República, gobernador o alcalde. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero ese afán concentrador se ve en la creación de la secretaría de Hacienda que fusiona finanzas y programación. Quiere decir que un solo hombre, después del gobernador, va a presupuestar, va a diseñar el ingreso, impuestos, contribuciones en general, luego va a ejecutar, va a ejercitar esos recursos públicos y luego lo más grave, también va a evaluar, se va a auto-evaluar. Entonces, me parece que este afán concentrador del poder en una sola persona lanza un mensaje en el que tendríamos que creer sin fundamento hasta este momento de que debemos tener la plena confianza del gobernador cuando que lo correcto es acudir a esa vieja tesis de la teoría política de que lo único que controla el poder es el poder mismo. Entonces, entre mando fracciones y crees pesos y contrapesos, balanzas, en el interior mismo de la secretaría, tienes más posibilidad de interactuar. Porque yo quiero pensar, en diciembre de este año, que se decida el presupuesto, que se fijen los impuestos, que se establezca el plan estatal de desarrollo, los programas de la obra pública. Quiero pensar que el gobernador va a estar discutiendo con una sola persona y va a tener al subsecretario de planeación allá afuera esperando para ver que... Un círculo muy cerrado.